amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo bien chingón bien sabroso un ceviche de camarón y pescado tilapia molida o mojarra como le llaman tenemos todo picadito aquí ya nomás lo vamos a agregar hay paso a paso de vuelos y que le vamos a agregar en nuestro camarón ya lo picamos picadito nuestra tilapia vamos a agregar aquí mero nuestro camarón para hacer nuestras tostadas de ceviche camarón con pescado con tilapia vamos a revolver ahorita le vamos a agregar nuestro limoncito nuestras tostadas de ceviche pescado con camarón revuelto nuestros limoncitos sin semillas verdecitos bien sabrosos vamos a agregarle nuestro limon señores y señoras tenemos nuestro jitomate picadito la cebolla cilantro pepino vamos a empezar a exprimir nuestro limon esta jugoso ahora si salen unos que no tienen nada de jugo vean que se ven los que escoger tengo que escoger si brillosito cáscara delgadita son los que traen más jugo nuestro ceviche de pescado con camarón voy a echarle bastante jugo de limon que sepa amigos y amigas que sepa limoncito la cantidad de limones depende del jugo que tengan los limones y más o menos que quede tapadito bien penetrado de nuestro jugo de limon depende la cantidad también de pescado y camarón es lo que le van a agregar de limoncitos únicamente le vamos a echar pimienta y salecita de grano molida pues vamos a echar pimienta para que agarre todo el juguito todo todo el pescado y el camarón me gusta agregarle de una vez ahí la sal antes de echarle la verdura vamos a agregar a nuestra sal echarle bastantita porque como va a llevar verdura se necesita bastante pimienta va a llevar clamato y un vasito medio vasito de cervecita también le vamos a agregar para que amarre ya le agregamos nuestra sal y la pimienta ahora le damos otra veñadita ahí va cociendo ya el juguito de limon a nuestro pescado y el camarón y el nuez agregarle otro limoncito unquote bastante juguito una veñadita Ahora si va la verdura, nuestro cilantro, nuestro jitomate Una veneada Que revuelva todo Nuestra cebolla y el pepino A ver, le veníamos bien, muy bien Una más chulada amigos y amigas El chile lo pueden poner aparte de salsita de la que gusten La bolsa botanera, valentina, huichol Chilpitín, la que gusten en la tostada Así vamos con nuestro clamato Y nuestro medio vasito de cerveza Vamos a dar nuestra veneada bien firmas Vamos a utilizar también pescado sierra Pero a mi me gusta más la mojarra para nuestro ceviche Pero es cuestión de gustos, verdad Vamos a agregarle un poquito más sal La veneada Una más Una más chulada amigos y amigas Vamos a echar nuestra tostadita Una tostada Una tostada Una tostadita Estas tostadas están sabrosas amigos y amigas Como el guerrero de maíz amarillo Están sabrosas De esta manera Aquí arriba pueden agregarle aguacate Para que gusten Y esta sabrosa Así de esta manera quedó amigos y amigas Y no más Que chulada De nuestra tostada ceviche de camarón Y pescado Bueno ahí estamos amigos y amigas No se les olvide suscribirse Darle like Ativar la campanita Y esperando que estén al millón Estamos para la próxima Que tengan buenos días Buenas tardes Buenas noches Estamos Buenas noches